Para todos los que vean este video, les deseo un feliz año nuevo, espero cumplan todas sus metas y sueños este año, también espero que este año, se vaya a la verga el coronavirus, estoy seguro que no soy el único, que está harto de esta mamada, en fin, ayer no subí video porque estaba de borrachote, si a huevo, los que se han emperado en estas fechas, me entenderán, y los que no, chinguen a su madre, pinches ojetes, amargados hijos de la verga, nada como quedar tirado a la chingada, y sin fuerzas después de una peda, te libera el alma, ayer no grabé nada, pero después vi instagram, y vi una historia, que se me hizo chingona, donde le dan la bienvenida al 2022, aquí se las dejo. ¡Gracias!